Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Aquí están ellos, los verdaderos creadores de opinión, los opinadores. Qué placer inmenso reencontrarnos en la pantalla de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. En este inicio del fin de semana, José García, ¿cómo va la vida, hermano? Bueno, y adiós por hoy en viernes. Estamos esporas y tranquilos, relajados. Ah, porque ya arrancó un fin de semana, hay que estar tranquilos. Qué ojelo suave. Bajar los niveles. Buena temperatura, un sol radiante en la ciudad de los 30 caballeros. La playa, río. Río, buen río. Cocinado ahorita en la tardecita al caer el sol. Un gozo con un litro. Hay personas que se dicen, no, una botella de vino y un buen puro. Para los fumadores. No, no, río lo que da es una paila de espagueti, como dice el pueblo. Y Romo, y uno de esos que traen blumen, los blumen amarillos, que tú, y después le amarra la cabeza, así rían, y te lo amarra de aquí, así acá, del pantaloncito. Usted está cumpliendo la vida. Rían, y vamos arriba, para el agua fría de San José de las Matas, para allá disfrutar de los ríos buenos. Sí, pero eso usted tiene que tirarse sin pensarlo. Usted llegó, se desnudó y se tiró. Para adentro ya. Sí, porque si se puso a pensar y el otro salió en granojado, usted no se mete. No, no, no. Y si le cayó una goterita de agua en el auto, usted no se mete. Eso es chulo un puro. Y que el frío le vea allá abajo. Y pásame lo mío aquí, que yo no me voy a salir de aquí. Y rían, crá, de cocotalo. La neverita bollando. La neverita bollando. Así es, hay que disfrutar la vida, hay que pasársela bien, sin complicarse la existencia. Vamos a poner en las manos de nuestro señor Jesús, el inicio, desarrollo y la culminación de este espacio. El número uno en este horario, lo dicen las encuestadoras, las publicitarias, lo sabe el gobierno que sigue grabando los programas. Pero no importa, aquí están ellos, los verdaderos creadores de opinión. José García David Plantigo, los opinadores en vivo. ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Ayer arrancó la molienda y lo que nosotros dimos como primicia en el día de ayer, se convirtió en un tsunami en las redes sociales y la gente, oye, me se irritó de una manera tal que lo externó en los programas, aquí en Luna, en las redes sociales y en todas partes, radio, televisión, por todos lados. ¿Cómo es posible reintegrar a ese orangután, a ese trucutú? Ya. De Pepe Goico. Ay, 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 ay. ¿Pedro Goico Guerrero? Sí. 7.8 millones. Le tocan. ¿Cómo es? 7.8 millones. Por eso traigo el tema de nuevo. Ah, no, porque el deuda todavía. ¿El deuda? Porque ahí no lo estaban acusando de... De 400 millones. No, 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 90 millones de pesos. Eso fue la lotería. En la lotería, en el caso de Mazurka. Sí. Y luego después hay un banco con un problema de 400 millones. Baní interno. Ah, pues todavía no debe una de cuatro. No hay que pagarle en el entonces. Él salió libre. Ahora él salió libre de ahí. Él salió librado de ahí. Ahora el Tribunal Superior Administrativo dice que hay que reintegrar. Pero ¿por qué él salió libre de ahí? ¿Tú sabes cuál es la sospecha? Llegó Hipólito Mejía. Seguridad de Hipólito Mejía. Siendo seguridad de Hipólito Mejía, según se dice, Hipólito Mejía comenzó a pedirle al banco que estaba acusando que retirara la querella contra Pepe. Se complicó la vaina. Pero ¿por qué retiran la querella contra Pepe? Porque cuando Pepe cayó preso, lo primero que dijo fue, yo no voy a caer solo. Inmediatamente él dio, se pareció a Temito Clementaz. Ahí cuando Temito... Yo voy a decir cómo fue esto. El turco de Santiago fue a recoger la carta y le dijo a Monchi Fadul, oígame, dígale al hombre, al uno, que yo no voy a caer solo. Aquí hay gente que me tiene que meter a ese compañero. Fue tanto el temor de esa claque de Danilo Medina y sus secuaces que temblaron con eso que dijo Temito Clementaz. Llaman a... Que lo sacaron de la cárcel y lo hicieron presidente interino del PLD. Volado, su hombre serio. Adiós. Que le temblaron las canillas. ¿Quién contra Temito Clementaz ahora? Nadie. Su hombre serio, expresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Igual que Félix Bautista. Es otro hombre serio. Igual que Félix, un hombre serio. Con un expediente del diablo, un economista, en cuatro años, hizo millonario. Pero, ¿quién puede demostrar lo contrario? Francisco Domínguez Brito lo ayudó a lavar su fortuna. No, Domínguez, no. Claro. Ese hombre se le paró. Lo sometió a la justicia y no hizo una investigación como debió hacerla. ¿Y qué pasó? Que el hombre salió librado. Engabetan el expediente. Archivado inmediatamente. ¿Qué pasa? Ya no puede ser juzgado otra vez por el mismo delito. ¿Quién tiene autorización para mandar a archivar un expediente? El Procurador General de la República. Me lleve el diablo. Entonces caigo en Pepe Goico Guerrero. El ex Procurador General de la República, o el Procurador General de la República en ese momento, entonces hicieron unos amarris al parecer, y Pepe Goico Guerrero, entonces, no cae preso. Porque en la época de Mazur, que él hizo un tiempo. Sí, sí, un año. Un año en Najayo duró. En pantalones cortos. Un año en Najayo. Y luego, para salir de Najayo, tuvo que pagar una fianza. Pero yo recuerdo que en el caso de Baninter, yo recuerdo, o no estoy equivocado, que él estuvo junto con... Medida de coerción. En medida de coerción. Y fue a la victoria. Ahí es que Hipólito supuestamente comenzó a pedir que el banco retirara la querella contra Pepe Goico Guerrero. Entonces, saliendo Pepe Goico Guerrero de ese problema, lo nombra Hipólito Mejía... Como su seguridad. Jefe de batallón de una... En una brigada. En una brigada en Mao fue, ¿verdad? No, no fue en Mao. Yo no fue en Santiago. Fue jefe de una brigada como coronel que llegó Pepe Goico Guerrero. Sí. Entonces, de ahí en adelante, Pepe Goico es lo que ha sabido vivir, bien de este país, pero acuérdense de las palabras de Pepe. No me metí el país en un bolsillo porque no me cabía. Palabra de Pepe Goico Guerrero. Estando preso comenzó a estudiar Derecho. Ah, se defendió. Y se hizo abogado. Y se defendió como un gato bocario. No, se hizo abogado. Porque eso que salió ayer es una autorización del Tribunal Superior Administrativo. Una sentencia. Una sentencia. Una sentencia. Que hay que ejecutarla. No, no. Usted puede recubrir esa sentencia. Obligatoria. Claro. Obligatoria. Hay todavía otras instancias. Se podría ir a qué. A otras instancias, pero que eso fue el año pasado. Si ya los plazos. Vencieron. Vencieron. Ya tiene que haber vencido. Eso adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y de ejecución inmediata. Ya. Eso es ejecución. Ahora, van a tener que reintegrarlo a las Fuerzas Armadas obligatorias. Y darle esa guionada. Y darle todo eso cual. Me dicen, que te decía ahorita, el dato, me dieron el dato. De lo que está buscando el expresidente Hipólito Mejía. Diablo. Hipólito otra vez. Empujando. Su gente. A. A Pepe. A Pepe Goico. Este trucutú. Es con la intención de que lo retiren de manera honrosa. Con una buena pensión. Con una buena pensión. Porque cuando lo retiren, él adquiere el rango. De general. Superior. General. Lo van a retirar como general. General. Tiene que retirarlo como general. Con una pensión jugosa. Una pensión de general. Y hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Si Pepe ha hecho algunas especialidades. Se graduó de abogado. Espérate. Espérate. Porque hay que sumarle al sueldo que tiene dentro del ejército nacional. La especialidad. Oye bien. Si lo hizo. Es un sueldazo que se va a llevar. Mira muchacho. Que él prefiere no dar un golpe más. Bueno. Es para que ustedes vean a lo que nos estamos metiendo con Pepe Goico. O lo que nos metió Hipólito Mejía. Con Pepe Goico Guerrero. Que tiene una balanza ahora mismo. Que no se sabe cómo equilibrarla. Y con el ministro de la Armada. Que es un lacayo de Hipólito. Y que se va a joder. ¿Eh? Se va a joder. Es el que se va a quemar ahí. Porque yo no sé qué medida él tomará. Para no reintegrar a Pepe Goico Guerrero. Porque más del 95% de la población no tiene eso. Ya él lo mandó a la plana mayor. No para que lo estudie y lo revise en caso. ¿Tú sabes cómo es? ¿Ahí qué van a estudiar? Y que sacándole el cuerpo a la situación. Y decir. No, espérese. No fue una medida unilateral. No. De mi persona el reintegro. Es que hay un consejo. Hay una sentencia y hay un consejo. Hay un consejo que va a revisar. Un consejo de Estado Mayor. Sí. Que va a revisar ahora. Ya la está revisando. Esa sentencia que la acaban de enviar. Ya la está revisando. Yo lo sabía. Hace tiempo. Vendo robo y celebrando. Pero eso fue del 2020. Se conoció eso a septiembre. Y eso fue del 2021. Que se bebió romo celebrando un buen wiki. Y se comió bueno con Hipólito. Y seguro Hipólito mandó a tocar la canción. Que ni pidiendo limón no me tumban. Del jefe. Digo yo. Yo no sé. Porque así que a Hipólito le gusta celebrar. Con las canciones del jefe. Y tú sabes que ellos son. En eso coinciden. Ah. Porque. Pepe ese lleva bien. Pepe Goico también tiene esa predilección. Por el jefe. Por el jefe. De dictadura caudillo. Si me dicen que le encanta tirarse esa música. A cañar. No. Aparte de ma cañar se goza esos merengues. Ah esos merengues alusivos a la era del sátrapa Rafael Leónida Trujillo. Correcto. Bueno pues hay que celebrarlo en el país. Ya Pepe volverá. Y pues bueno Hipólito no volverá. Gracias a Dios. Pero Pepe parece ser que bueno. Nunca dudes. Porque esto quiere modificar la constitución. ¿Qué quiere? A lo mejor. Modificar la constitución. No pero no para eso. Se va por ahí. No para eso. Porque Luis por lo menos en esa parte creo que es serio. Dice que. Y se pasó de ahí y se puñó. Me hace alguien una acotación por aquí. ¿Qué será? Que en la época de Hipólito Mejía. Cuando Pepe Goico tenía la Pepe Car. La tarjeta de Vanille. La tarjeta del Colibri. Del Colibri. Y de. De los relojes. De los equipos de espionaje que compró su puesta ahí alegadamente. Y fue venado del equipo. Entonces pues nosotros no comimos vivo aquí al ex procurador general de la república. Porque estaba pepeando. Y a este también ya. ¿Era este que había implementado eso? Lo había implementado antes ya. Ah pero que lío viene con Pepe. Anda al día. Ese y el buen amigo de Aeromundo. Con Guillermo Gómez. Guillermo Gómez. Y Jochi Gómez. A Aeromundo. Que se fue del aire ese problema. En su gobierno. Gracias a Dios. Se fue del aire. Pero tú ves en su gobierno. Gracias a Dios. Se fue del aire. Ya portaba eso. Cuántas vainas. Pero. Hay que aplaudir. Vamos a esperar a ver. El pueblo se empantalonó. Eso se convirtió en tendencia. Entre ayer y hoy todavía es tendencia. El caso Pepe Goico Guerrero. Hipólito Mejía. PRM. Luis Abinader. Y. Díaz Morfe. En el ejército nacional de la república dominicana. Vamos a hacer la primera pausa que corresponde señor director. Disponga usted el teléfono y la gente en breve. Tiembla tierra cobarde. Ya volvemos. Dale ahí. Cooperativa de Servicios Múltiples con Puñal.